Hola, mi nombre es Wilson Paulino y como cada mes del año voy a hacer una lista de cosas que me parecen valer la pena compartir. Espero que alguna de ellas les parezca interesante. Cada link de las cosas que voy a hablar en las recomendaciones están en la descripción, que es la cajita que está debajo de este video. Estas son las de octubre. Los Tres Ojos, Santo Domingo. Yo en realidad no he ido personalmente. Fernando fue, Loregui fue, muchos amigos míos han ido y me han dicho siempre que lo recomiende. Y por eso lo estoy haciendo. El viaje es un poquito corto dentro del área en sí, sin embargo vale la pena. Hay un precio, si no son 50, son 150 pesos la entrada y es muy bonito. Hay una laguna hermosa en una cueva y tú puedes caminar y tú puedes comprar cosas bonitas, accesorios, pero no se pueden bañar en el agua. Eso es lo único. Es un lugar más para ir a ver y disfrutar de la naturaleza que para experimentar bañarse en agua, que a mí me encanta bañarme en agua en todos lados. Restaurante cubano Medianoche. Si ustedes me siguen en Instagram, ustedes vieron una foto de unos tostones de arroz que yo puse en Instagram. Esos fueron increíbles. En realidad todo lo que yo comí en ese restaurante es muy, muy bueno. Los precios no son lo más barato del mundo, sin embargo por el precio vale la pena lo que te estás comiendo. De verdad se los recomiendo muchísimo. Si tienen el chance vayan a Medianoche al restaurante. Captur. Captur es una empresa que se encarga de capturar los mejores momentos de tu vida. Por decirlo así. Captur es una empresa de uno de los amigos míos que trabaja en Teorem. Cuando yo trabajaba en Teorem Creations, él trabaja allá. Y él empezó, ustedes no se imaginan, él empezó un grupo de tres muchachos. Y ahora tiene una empresa grandísima que hacen eventos, hacen bodas, hacen fotografía, hacen de todo. Así que si ustedes tienen un cumpleaños o una boda o lo que sea, cualquier evento que ustedes quieran que capturen, que le hagan un video muy bonito, incluso algo tan peculiar como una pedida de matrimonio que hicieron hace poco, que incluso salió en remolacha.net, fue Captur que la hizo, que fue en un cine. No sé si la vieron. Como quieran, van a ver muchos links ahí abajo para que vayan a ver el trabajo de Captur y puedan ver la página de ellos también y puedan contactarlos. Yo recomiendo mucho el trabajo de ellos porque ellos son muy profesionales y vinieron desde abajo y ahora estamos aquí. Vayan a ver la página de Captur y de verdad, muy recomendado. Jad Garrat, Weathered. De nuevo, no les voy a hablar mucho, espero que disfruten esta canción tanto como yo y sigan escuchando la música de él. Papi, de Rita Indiana. No sé si han leído los libros de Rita Indiana, personalmente este libro yo no me lo he leído, sin embargo, Fernando me leyó el primer párrafo y yo sé que el libro me va a encantar. Yo tan pronto él termine de leerlo, me lo voy a leer yo y se los tengo que recomendar sí o sí, porque es uno de esos libros donde tú sabes que te va a gustar, de verdad que sí. Igual él me dijo que se los recomendar a ustedes, o sea que Papi, de Rita Indiana, no se lo pueden perder. Angels in America. Yo de verdad no recuerdo si yo recomendé Angels in America. En el fondo yo siento que sí, porque es tan buena que tuve que haberla recomendado antes. Disculpen si lo he hecho, pero Angels in America trata la historia de muchos personajes, yo creo que sí que le he recomendado. Wow, no hice mi tarea, disculpen. Pero de verdad, es una serie tan buena que la tengo que recomendar de nuevo si lo hice, de verdad discúlpenme, si no yo voy a conseguirle otra para las recomendaciones siguientes. Pero Angels in America trata sobre muchos personajes diferentes y la vida de cada uno y cómo alguna de ellos convergen entre sí, y trata sobre los tiempos donde el SIDA empezó a salir en Estados Unidos. Y es, o sea, cada uno de los actores es increíble, o sea que no se la pueden perder, de verdad. En caso de que ya yo la haya recomendado, vayan a ver Sakura Card Captors, que es una serie vieja de anime que nada más tiene como 52 episodios, y cada uno de los episodios es exquisito, y puede que sea para niñas, pero en realidad no, es para todo el mundo. Y es majestuoso, o sea, Sakura Card Captors es lo máximo. Este mes también voy a recomendar dos películas. La primera es It Follows, que es muy buena. Tiene unas tomas bien artísticas, así, bien... La cinematografía es muy artística, pero la película... O sea, la película también, no sé cómo decirlo. Creo que la película no es de que súper aburrida y trata de buscarle todo lo raro, sino como que trata de entretener también, pero mejor dicho, asustar, porque la película es de miedo. Y trata sobre una cosa que persigue a la gente después de tener relaciones sexuales, y básicamente es muy buena la película. Da un ching de miedo. Y Coming in the Woods, claramente estoy dando toda la película en honor a Halloween y eso, y uh, el mes de miedo. Coming in the Woods es una de mis películas de terror favoritas de este año, me gustó muchísimo. Yo la vi este año, no creo que sea de este año, pero a mí me gustó mucho después que la vi. De verdad que sí, no me puedo arrepentir de haberla visto, y fue muy diferente a lo que yo esperaba. Bueno, aunque parezca muy convencional, es muy diferente, se las recomiendo. El onesie de Totoro, o la pijama enteriza de Totoro, que me han visto en algunos videos, y que me han visto en algún que otro evento de Halloween, si me vieron, y en fotos de Instagram, es lo que recomiendo este mes. De verdad es muy chulo, es muy cómodo, da mucho calor. A mí me da frío todo, o sea que a mí me cae bien, me gusta. Sin embargo, como quiera yo sudo un poquito con ella, o sea que da mucho calor. Si usted no tiene una casa con aire, o usted no vive en una montañita como en Constanza, no se ponga a comprar la pijama enteriza esa, a menos que la vaya a usar para un evento especial. Pero es muy bonita, y hay muchas diferentes, hay muchas diferentes. Le voy a mandar el link, lo voy a dejar en la descripción, para que vean toda la variedad que hay. Espero que alguna de las cosas que mencioné les haya servido de algo, espero que alguna de ellas las puedan conseguir, si quieren, y también espero que su agosto sea mejor que su septiembre, y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. Y de nuevo, déjenme sus recomendaciones ahí abajo, déjenme las recomendaciones de ustedes ahí abajo, que yo las leo y me hacen mucha ayuda, y además me gusta saber que ustedes también están revisando las cosas que yo dejo. Gracias por avisarme. Pásenla bien. Bye.